Los de Sentinela Grande, solo los jugadores, solo los jugadores. Los demás quedémonos ahí donde estamos. Ahí están los autoridades, nos ofrecamos, ahí los autoridades, los polis, por favor. En la estrés. Ahí en Chochitl, por favor. Por favor, mira, pula, ahí está. Seguimos fuerte. Chapines tenemos que ser, como dijo un mexicano en la tributaria, pues los chapines siempre así son. Estamos acostumbrados. Saludos, cabrones, muchísimas gracias. Hay que compartir con nosotros, la gente de Rancho Palmera. Hay que sacar. ¡Sacalo! 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 ¡Goles ¡Gol es azazón, azazón! ¿Se está llenado? Vamos, vamos, vamos! Porque nos am vakaste, hace rato, felice a la oficina. porque si no ya no llegamos a ganar este triunfo pero en fútbol, el bendito juego es el 6 de los primos que les gusta la niña que les gusta la niña que les gusta la actividad que les gusta la actividad que se trata de quien se trata de Lilae el número 12 que se ha quedado no mucho, pero ahi vamos no mucho, pero ahi vamos tranquilo, tranquilo saludos Lucio, muchisimas gracias ahí me voy a estar con vosotros y le voy a los ojos y le voy a los ojos y le voy a la 4 a la 1 y le voy a la 4 a la 1 que no traba su brazo, su brazo gol de los primos de Excel Tivena Grande, Bariñas del club de la pelota Excel número 7, Craig Junior Excel encargado, muchacho de la Palestina Excel encargado Andrés Excel encargado Me voy a mandar este tiro penal saludo Isumberto Ramírez de Mendoza Saludos a otro que va a fallar viejo Se va a fallar viejo Se va a fallar, se va a fallar Se va a fallar, se va a fallar se va a fallar, se va a fallar ¿Cómo fue eso Curry? Está bien, está bien, está bien Siguillo, está bien, está bien ¡Vamos Diego! ¡Vamos! 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 ¡Este es seguro viejo! ¡Portévalo! ¡Seguro! ¡Lo siento! ¡Seguro! ¡Alex Castañeda! ¡El encargado de mandar al extractivo penal! ¡Seguro viejo! ¡Dale cubano! ¡Con fuerza! ¡Eso! ¡Lo falló! ¡Lo falló! ¡Lo falló! ¡Lo falló! ¡Lo falló! ¡Lo falló! ¡Vamos! 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 ¡Te lo falló! ¡Lo luego! ¡No, no, no! ¡Tranquilo viejo, tranquilo! ¡Hola Simon! Tranquilo viejo Número 10 Van a mostrar como tiramos ¡Bien! ¡Bien! ¡No fue yo, no fue yo, no fue yo! Dos en cada lado, un fallado Dos en cada lado Ahora a ver qué es lo que pasa Porque esto sí que está candente Por favor, échense esta chelita Bueno, me conviene, tranquilo ¡Bien! 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 ¡Hacemos al gobierno! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!